¿Qué voy a hacer? Yo prefiero a hablarlo de negro Antes que se esposante No te importas No te escuché 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 ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Por Dios! Si él fue en casa contigo Yo sé que el lunes moré No te escucharé Nos quedan solo dos días ¿Qué voy a hacer sentado? No te escucharé 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 ¡Gracias! ¡Gracias!